Muy buenos días, bueno, comenzamos una nueva rutina aquí en Recreo Diario, nos ponemos en movimiento. Hoy una rutina diferente a la que venimos realizando, van a tener que estar preparados y preparadas para una linda intensidad. Vamos a pasar a explicar una entrada en calor y después 6 ejercicios, de los cuales vamos a arrancar con una cierta cantidad de ejercicios, de cantidad de repeticiones, perdón, de cada ejercicio, de los cuales lo vamos a realizar durante 4 vueltas. Espero que les guste y recuerden tener a mano una buena hidratación y respetar el tiempo de descanso entre cada bloque que les explicamos. Comenzamos la entrada en calor a partir de ahora. Comenzamos con la parte de entrada en calor, vamos a realizar 3 ejercicios, el primero va a ser plancha con escalador durante 20 segundos. Continuamos con plancha, llevando pequeños saltitos hacia adelante, generando en posición de cuadripedia, 20 segundos de trabajo. Y tercer ejercicio, sentadillas en 2 tiempos, abajo 1, 2 y subís completo, 1, 2 y subís completo. También durante 20 segundos de trabajo por 10 segundos de descanso, durante 4 pasadas. Comenzamos los 6 ejercicios de la parte de rutina. Recuerden, vamos a realizar por repeticiones, 60 sentadillas, llevando la cola bien hacia atrás, subís y bajás, durante 60 repeticiones. Si quieres alcanzar en algún momento, obviamente está permitido descansar y volvés a arrancar en la cantidad de repeticiones que terminan. Segundo ejercicio, abdominales cortitos, durante 50 repeticiones, contraes bien zona media, elevas tren superior y volvés a bajar durante 50 abdominales cortitos. Tercer ejercicio, vamos a realizar escaladores, palmas de manos bien apoyadas, brazos rectos a los hombros, llevando durante 30 escaladores de un lado y del otro. Continuamos con estocadas, también van a realizar 15 con una pierna, 15 con la otra pierna. Seguimos con elevaciones de cadera durante 20 repeticiones, juntás planta de los pies, elevas caderas bien arriba y volvés a bajar durante 20 repeticiones. Y para finalizar, el sexto ejercicio, flexiones de brazos, podés realizarlo en posición de plancha, 10 flexiones de brazos, o también una segunda opción apoyando rodillas y generas la flexión de brazos. Y de repente, una vez terminadas las flexiones de brazos, vamos a descansar 2 minutos para continuar con el siguiente bloque. Excelente, una vez terminado el primer bloque, descansamos 2 minutos, nos hidratamos y volvemos a arrancar el segundo bloque, para seguir con la misma cantidad de repeticiones de cada ejercicio. Recordar, durante 3 bloque, estos 6 ejercicios, siempre entre cada bloque, 2 minutos de descanso. Ahora vamos a pasar a explicarle la parte de relajación, así después de esta rutina bastante intensa, nos relajamos un poquito. Comenzamos con la relajación, cruzas brazos a la pierna cruzada, relajas bien suena lumbar, 15 segundos de un lado, subí despacito, 15 segundos del otro lado. Seguimos con aductores, puntita de pie bien hacia afuera, planta del pie bien apoyada, y generas con los codos hacia afuera el estiramiento de aductores. Continuamos con glúteos, pierna cruzada, también lo podés realizar en alguna silla. 15 segundos de glúteos de un lado, 15 segundos del otro. Continuamos con cuádriceps, tomas empeine y estirás bien cuádriceps de una pierna. 15 segundos y vas a cambiar a la otra. Seguimos con tren superior, rotación y mantenés al costado 1 o 2 segundos y volvés a rotar. 10 movimientos de cada lado. Brazo por adelante. Estirás de un lado. Cambias al otro. Continuamos con movilidad circular de cervical para un lado. 10 movimientos para un lado. 10 movimientos para el otro. Cervical para el medio. 15 segundos. Cervical para el costado. 15 segundos. Cervical para el otro lado. 15 segundos. Y finalizamos la parte de relajación de la rutina de hoy. Muy bien. Espero que les haya gustado la rutina del día de hoy. Un poquito más intensa, como hemos avisado, que las anteriores. Así que bueno, ahora sí, una buena hidratación, un buen descanso. Y nos volvemos a encontrar para la siguiente rutina. Espero que terminen bien el día. Recuerden, cualquier duda o consulta que tengan, nos envían un mensajito a Recreo Diario. Y generamos respuestas o inquietudes. Espero que les haya gustado. Les mandamos un saludo con Diego. Y mi nombre es Marcos. Y va a estar al próximo jueves.